en este vídeo vamos a ver el uso de los formularios a través de los formularios podemos por ejemplo permitir que los padres se pongan en contacto con nosotros o si estos formularios los ponemos en la web de centro se pongan en contacto pues con dirección de el... veamos un ejemplo, si tienes un formulario parecido a este en tu web puedes permitir que por ejemplo un padre nos puede escribir su nombre, incluso nos puede decir que es el padre de algunos de nuestros alumnos. El asunto pues podría escribir por ejemplo atención a padres porque quiere concertar una cita con nosotros. El teléfono o correo electrónico lo tienen que poner porque es la única forma que tendríamos nosotros de devolverles pues el mensaje. Por ejemplo, pues podría poner un correo electrónico, por ejemplo, en este caso pongo el mío y el comentario pues puede ser... quisiera conceptar una cita. Gracias. Bueno, una vez el padre hubiese terminado de hacer... de rellenar el... el formulario le daría al botón enviar y daría un mensaje que indica que el formulario se ha enviado correctamente. Una vez ya se ha enviado, nosotros cuando lo validemos... y accedemos a nuestro espacio personal privado, concretamente al correo, encontraremos un mensaje en nuestra bandeja de entrada en el cual podremos ver todos estos datos. Como veis, tenemos aquí el mensaje que acabamos de... de recibir. Esto es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática. Gracias. Gracias.